El informe de Onésimo Mariscalis Un informe en concreto donde pudo informar de sus logros en la Cámara de Diputados y en donde se ve pues esa gestión que siempre ha hecho por el Distrito 7 ante las diferentes distancias del Gobierno Federal Ha legitimado su trabajo como diputado luego de la dura contienda por la que salió él electo Yo creo que como ha pasado el tiempo ha ido ratificando ese compromiso con la ciudadanía Parece que es un informe concreto y además a la vista de todos ¿Qué fue lo que más te motivó como nabojoense, como compañero, como amigo y además partidario? El tocar puertas, el poder de gestión que ha tenido el no caudicar en sus luchas de los ciudadanos que eso habla bien de él y habla de un compromiso con la gente Creo que eso le quiere resaltarle a Onésimo En este ánimo seguramente el cierre de este tercer año de trabajo va a ser motivante ¿no? Por supuesto y es el compromiso que él asumió ahí con los gentes del 07 Distrito 1 de seguir trabajando ¿La cantidad de recursos que ha bajado a favor de la comunidad han sido metiéndose debajo del tablero, golpeando las costillas? No, yo creo que ha sido con mucha plática, con mucho consenso y has tenido que alzar la voz cuando es necesario pero también teniendo mucha capacidad de gestión eso se puede resaltar ¿Es un diputado inteligente en tu opinión? Es un diputado trabajador, un diputado que le apuesta mucho a poder ser un buen gestor a dar resultados y creo que lo está logrando